Porque ha perdido una perla Porque han pasado las olas y la barca no llegó Está llorando en el puerto la novia del pescador Por todo lo que más quieras dime que sí Por tu madrecita buena Dime que sí, que me vas a querer tanto Dime que sí, que me vas a querer tanto Como yo te quiero a ti Mañana cuando te alejes Viajera de mi ilusión